Gracias doctora. Ayer el doctor Danese nos mencionaba que algo como la inteligencia artificial, o sea nosotros no podemos estar solamente con los algoritmos, porque hasta el doctor Google va a poder formular o manejar pacientes con colitis ulcerativa y con enfermedad de Crohn. Los algoritmos ayudan, pero no es que todo tiene que estar basado en los algoritmos, siempre uno tiene que tratar de individualizar el manejo de cada paciente. Nosotros intentamos o realizamos pues esta guía de práctica clínica, ya dijimos, liderado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, una invitación que nos hizo el doctor William Otero, y un grupo que nos acompañó, que trabajó mucho en esto y pudimos sacar adelante estas guías. Entonces, básicamente tenemos tres algoritmos diagnósticos, uno para proctitis ulcerativa activa, por ahora el tiempo vamos a resumirlos un poco. Básicamente el tratamiento de la proctitis, como mencionaba ayer en la tarde el doctor Otero, el tratamiento es con terapia con 5-asatópico diario en esos pacientes. Si es solamente proctitis, si es proctosimoiditis o colitis izquierda, probablemente ya toca usar enemas o toca usar espuma, otro tipo. Pero si el paciente solamente compromete recto, el supositorio es suficiente. Si el paciente responde, mantenimiento con supositorio, incluso cada 48, cada 72 horas está descrito, pero si el paciente presenta recaída frecuente, es mejor usar supositorio diario. Si el paciente no responde, probablemente tenemos que combinar 5-asatópico, más tópico y si responde, dejar mantenimiento con oral más tópico. Y preferiblemente, en este caso, si queremos que llegue más la mesalacina oral, debería ser gránulo sobre tableta. Ayer mencioné un artículo donde el gránulo llega más a recto que la tableta. Es una consideración que hay que tener en cuenta siempre en estos pacientes cuando es proctitis lo que vamos a tratar. Si el paciente no responde, probablemente usamos esteroides tópicos. Ya tenemos Budesonida espuma en Colombia, es una opción en estos pacientes. Si no, definitivamente hay que tratarlo como una colitis ulcerativa moderada severa y nos vamos para el siguiente algoritmo. Este es un metaanálisis donde nos basamos para tomar esa decisión del algoritmo, donde tanto para inducción de remisión, 2.3 no pasa por 1, como para mantenimiento de remisión, favorece el 5-asatópico sobre el placebo. Después tenemos el segundo algoritmo sobre colitis ulcerativa izquierda, no solamente recto izquierdo o extensa, que comprometa más allá del ángulo esplénico, activa. Entonces, esos pacientes, si la actividad es leve o moderada, empezamos a manejar con mesalacina oral, dosis de 2 a 4.8 gramos. Ayer la doctora Janine hacía esa pregunta sobre si 2, entonces si el paciente con 2 no mejoraba, ¿qué hacíamos? Lo que hay que hacer es subir la dosis hasta 4.8 gramos, uno la puede subir y adicionar 100 cosas tópicos si el paciente no responde. Eso está en estos algoritmos. Por 4 semanas, siempre ponerle tiempo a las respuestas al tratamiento, no quedarse uno todo el tiempo esperando 2, 3, 4 meses que el paciente mejore con la mesalacina. Si el paciente no mejora, probablemente en 4 semanas hay que tomar decisiones, hay que cambiar, hay que optimizar el tratamiento. Si el paciente te responde, mantenimiento con 5-asatural, 2 gramos día, como ya decíamos, y si el paciente no responde, probablemente la dosis prendisolona, casi siempre usamos 40 miligramos, casi nunca 60, más eventos adversos, igual eficaz que 40. Si el paciente responde, pero se hace dependiente de esteroides, probablemente usamos azatioprina, y es el único punto donde usamos azatioprina en estos pacientes, el paciente que se hace dependiente de esteroides. Si el paciente no responde al esteroide oral, no usamos azatioprina. ¿Para qué vamos a usar una droga que demora 3, 4 meses en empezar a actuar? Si el paciente no responde al esteroide, usamos terapia biológica. Bien sea anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab, casi siempre con azatioprina, es la recomendación de terapia combinada, sobre todo si usamos infliximab, para disminuir anticuerpos, y si no, usamos vedolizumab, que es otra opción. Si usaste vedolizumab, puedes volver a usar anti-TNF, y si usaste anti-TNF, probablemente una segunda opción sería vedolizumab. Recuerden que el vedolizumab es selectivo, por lo tanto, en manifestaciones extraintestinales no va a tener ninguna opción, como decía ahora la doctora en su conferencia. Hay pacientes con colangitis clerosante primaria que podrían beneficiarse de vedolizumab, pero apenas hay estudios que todavía no han salido con eso. Pero de resto, para manifestaciones extraintestinales no es una buena opción usar vedolizumab. Si el paciente no responde a ninguna de estas terapias biológicas, probablemente va a terminar en colectomía lectiva. Y si responde, dependiendo a lo que responda, si es anti-TNF, mantenimiento con anti-TNF, y si es vedolizumab, probablemente mantenimiento con vedolizumab. Estos son los estudios, definitivamente 5, así sea que la colitis sea extensa, si uno combina 5 oral más tópico es mejor que solamente oral, yo uso mucho terapia tópica, así sea el paciente extenso, mejora mucho los síntomas de pujo, tenesmo de esos pacientes, miren el NNTD5 y el control de sangrados mucho más rápido con terapia combinada versus en salacina oral sola. Ya sabemos, para inducción de remisión con los anti-TNF, funcionan con respecto a placebo, no podemos decir que uno es mejor que el otro, porque nunca se han comparado en ningún estudio. Y para mantenimiento de remisión, todos, infliximab, adalimumab y golimumab, funcionan con respecto a placebo. Vedolizumab, para inducción de remisión, también en esta revisión de Cochrane, también funciona con respecto a placebo, de ahí tomamos eso. Y por último, el tercer algoritmo es el paciente severo, pero el paciente hospitalizado. Es el paciente que tiene riesgo de megacolon tóxico, que es otro tipo de paciente. No es el paciente severo ambulatorio que vemos en nuestro consultorio, sino el paciente que si no hacemos nada va a terminar en colectomía. Ese paciente nunca lo tratemos ni con prendición oral, no, ese paciente hay que tratarlo siempre con esteroides, hidrocortisona, 100 miligramos cada 6 horas, o metiprenisolona a 60 miligramos día. Hay que medir respuesta, el doctor Cox se lo explicó muy bien ayer, y si el paciente responde, probablemente a la hidrocortisona, se sigue con prendisona, y este paciente siempre tiene que terminar, por lo menos con asatioprina, o terapia combinada con un antifactor de necrosis tumoral. Pero si el paciente no responde al tercero o al quinto día, ya tenemos el índice de Travis, ayer lo mencionaron, la PCR, el número de posiciones. Si el paciente no responde, probablemente este paciente, infliximab intravenoso es la opción. Cada vez estamos usando dosis más altas, hasta 10 miligramos por kilo. Hay grupos que usan mucho ciclosporina, 2 miligramos por kilo y B día. La ciclosporina tiene muchos inconvenientes que están midiendo niveles lipídicos, niveles electrolitos, monitorizar presión. Entonces, estos pacientes casi siempre hay que ponerlos en cuidados especiales, donde se pueda monitorizar, lo cual no necesitamos con infliximab. Entonces, cada vez estamos usando dosis más altas, 10 miligramos más que 5 y posteriormente el paciente sigue con 2, 4, 6 el esquema, si responde. Si no responde al infliximab o a la ciclosporina, el paciente tiene que ser llevado a colectumia urgente, porque si no, el paciente le puede dar un mea colon tóxico y se muere. ¿Cuál es mejor ciclosporina coliturcerativa? El año pasado salió esta revisión, donde tenemos tres RCTs y tres estudios observacionales no han autorizado. Parece que en los RCTs no hay diferencia entre ciclosporina en tanto a respuesta a corto plazo como a la tasa de colectomía a un año, no hay diferencia significativa, pero en los estudios observacionales favorece infliximab sobre ciclosporina. Por facilidad, por todo, nosotros en la guía recomendamos usar infliximab sobre ciclosporina, específicamente en este paciente con coliturcerativa aguda severa con alto riesgo de megacolon tóxico y de cirugía. Para finalizar, el Dr. Diego Jaime nos va a presentar un caso sobre diagnosticando la espondiloartritis o espondiloartropatía. Gracias. Gracias.